Muchas veces nos comentan y nos preguntan por mensajes que cuál es mi playa preferida. Y déjeme decirle algo. Yo nunca lo digo, porque a veces es un poco difícil revelar nuestros secretos. Pero lo voy a hacer, porque es un lugar muy especial. Y no es una playa común. No es lo que realmente todo el mundo conoce como la playa perfecta. Pero para mí es encantadora. Y se encuentra muy cerca de la ciudad de Santo Domingo. Así que prepárense, que este episodio hoy viene dedicado a nuestra playa preferida. Recuerda siempre suscribirte a nuestro canal, darnos like, activar las notificaciones, pero sobre todo, recomendarnos con tus amistades. Esto es un episodio más de Andariego. Uno de los mejores desayunos que hay en la región sur, de camino hacia el sur, en La María. Siempre está bueno. Vámonos. Ahora se empezó la aventura. Ya pasamos a la ciudad de Baní, el municipio cabecera de la provincia de Peravia. Baní en la lengua taína significaba padre de las aguas o lugar con mucha agua. O sea, que cuando los taínos se referían a un sitio como Baní, lo que querían decir es que ahí había muchos ríos o muchos nacimientos de agua. Un nombre ideal para esta gran ciudad. Déjenme decirle algo, ¿eh? Esta es la puerta de la región sur. Pero además de eso, al lugar al que nos dirigimos es único en toda la isla. Vamos hacia la Bahía de las Calderas. Y ojo, mi playa preferida no es Punta Salinas, para los que se están imaginando que vamos para Salinas, no es para allá que vamos. Pero tenemos dos paradas justo antes de llegar a la playa. Pero no les voy a decir todavía lo que es, porque si se lo digo, revelo el final del episodio. Este es un lugar icónico, no solamente de la provincia, sino de toda la República Dominicana. Más de 30 años vendiendo productos derivados del maíz. Dígase bien, postres derivados del maíz. Y arepitas, porque también hay salado. Hay arepa dulce, salada y arepitas fritas que son muy buenas. Pero yo vine por el majarete, mi favorito. ¿Tú ves este majarete? Este es el pequeño. Vale 50 pesos. Majarete 100% natural de maíz tierno. Y aquí abajo, mira, este es el grano. Este vale 100. Pero yo, como obviamente, me acabo de dar unas harturas de batata, voy a comerme el pequeño. Además, vamos para la playa, no puedo aparecer con esa barriga aventada. ¿Me entiendes? Amor, dame uno de 100 pesos. ¿Ustedes quieren majarete? ¿Todo esto no, verdad? Mira esto, huele a maíz tierno. Y la contextura que tiene es bien gelatinosa. Porque cuando se hace de esta manera, con maíz 100% natural, el majarete tiene un color distinto. Si se fijan, un poquito más blanco. Y es porque el maíz tierno no es amarillo completamente. Pero también es un poco más suave. Miren eso, miren cómo se ve. El majarete no falla. Venga a ver esto. Te voy a dar datos interesantes de uno de los lugares más sorprendentes que hay en la República Dominicana. Y está de camino a nuestra playa preferida. Esto, esto se conoce como las Dunas de Baní. Pero su nombre real es el Monumento Natural Duna de las Calderas. Las dunas tienen más de 15 kilómetros de largo y un ancho máximo de 3 kilómetros. Porque esto es una península que se encuentra justo al lado de la Bahía de las Calderas. Estas dunas pueden llegar a medir hasta 35 metros de altura. Y se estima, así, un número así, rápido, que aquí hay más de 100 millones de metros cúbicos de arena fina. Ven, ven, vamos para acá arriba para que veas la vista preciosa que hay de este lado. Lo que se ve de aquel lado es el Mar Caribe. De este lado, la Bahía de las Calderas. Esta, la península de las Calderas que termina en lo que todo el mundo conoce como Punta Salinas. Y desde aquí, las majestuosas dunas. Esta no es la vista más impresionante. La vista más impresionante se encuentra allá, frente a la caseta, donde hay un claro así gigante, sin plantas, donde se aprecia mucho más que esto es un micro desierto en el centro del Caribe. Aquí estamos reportando para Dariego Noticias cómo Claydels acaba de pullar con una guasábara. Entonces, mira, mira con el procedimiento. Graba aquí. Ojo, la guasábara es un cactus. Un cactus que la gente dice que lanza las espinas. Pero no es que la lanza, es que se balanceen. Porque la unión entre un grupo de espinas y otro es muy débil. Entonces, cuando tú las rozas, se balancean y pareciera como si salieran volando. Pero realmente es la misma inercia del peso de la pieza de la planta que sale desprendida. Entonces, tienen en la punta como si fuera un ganchito. Por eso, cuando uno la ala, ala la piel también. ¿Se fijan? Sí, qué bueno. ¿Tú estás viendo? Sí, loco. ¿Ve cómo se sale la piel? Sí. Entonces, para lograrlo hay que arrancarla y así se desprende de la piel la guasábara. Mira, yo sé que tú estás loco porque te revelé mi secreto. Porque te enseñé mi playa preferida. Pero nadie puede pasar por aquí sin detenerse a disfrutar de una de las salinas más famosas de todo el país. La salina de Maní. Venga, Beto. Hay unas garzas preciosas allá. Aquí se hace foto todo el mundo, ¿eh? Foto de 15, de bodas, de todos se ha hecho foto aquí. Históricamente, la punta, el extremo oeste de la península de las calderas ha sido, por sus condiciones naturales de siempre, ha sido destinado a la producción de sal. Porque esta parte siempre ha estado muy cerca del horizonte, muy cerca del nivel del mar. Y con las brisas se hacían lagunas de agua de mar y con el sol se iba evaporando el agua y se decantaba la sal en el fondo. En las últimas décadas se han hecho piletas y se ha modernizado y eficientizado el sistema de producción de sal para hacerlo mucho más rápido y en mucha más cantidad. Pero lo que quiero que sepan de este pedacito de la República Dominicana es que ha sido el escenario de películas, de fotografías, de videos musicales, porque las tonalidades que brinda el agua salada mientras se va, digamos, concentrando la sal son únicas y espectaculares. Aquí obviamente esto era una montaña de sal. Ya la recogieron, la pusieron en saco y se la llevaron. Pero así termina. Y el proceso de producción de sal es súper interesante. Es agua que viene directamente del mar, que ya está salada y que se va evaporando y va dejando sal marina, natural. Todavía hay que refinarla, no se puede comer crudo. Llegamos al pueblo de Salinas. Este pueblo ha sido un punto importante en toda la historia de lo que nosotros conocemos como República Dominicana. Es más, me voy más atrás. Ha sido importante desde la época de la colonia. En 1502, el primero en llegar aquí, obviamente después de los taínos, fue Cristóbal Colón. En un mal tiempo, ancló sus navíos aquí. En lo que hoy nosotros conocemos como Bahía de las Calderas, donde hay un astillero de reparación de barcos hoy en día, que él nombró en esa época Puerto Hermoso. Pero la mantuvo en secreto, para su uso personal, para proteger sus barcos. Pero la voz se fue regando. Y cuando Nicolás de Obando se convirtió en gobernador, aprovechó los recursos naturales de esta península y la convirtió en la productora de sal más grande de todo el Caribe. Por eso estamos aquí. Salinas se fundó como un pueblo de pescadores. Luego pasó a ser una pequeña ciudad. Y hoy en día es un punto turístico. Miles de personas de todo el mundo vienen a disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Aquí, hacia la izquierda, se encuentra la Bahía de las Calderas, el refugio de miles de especies costero-marinas. Y también tiene mucha importancia científica, sobre todo para los observadores de aves, porque aquí se ven más de 100 especies. Te tengo una sorpresa. Se llama Restaurante Bahía de los Piratas. Una delicia local, recomendada por todos. Yo pedí un carite frito. Yo nunca he venido a este restaurante, pero está muy bien recomendado. Por algo, es el más reconocido de la zona. Miren lo bonito que se ve. El carite tiene la peculiaridad de que la masa de ese pescado es bien firme. Miren. Delicioso. Señores, perdónenme, miren. Mi idea era llevarlo a mi playa preferida, pero es imposible. Es imposible porque cuando llegué allá me encontré con una cantidad de basura increíble. Yo sé que ha llovido, yo sé que han pasado una cuanta tormenta, que la marea tal vez atrajo mucha basura, pero hay unas pilas de basura de algunos grupos de personas que visitaron la playa que yo estoy horrorizado. Y yo nunca lo he dicho en el programa, pero lo voy a decir ahora, estoy harto de encontrar basura en las playas. Si nosotros como dominicanos no aprendemos que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, nosotros nos vamos a quedar sin país. Nos vamos a quedar sin país y nos vamos a joder. Se lo digo en serio porque yo creo que es un crimen que uno quiera ir a visitar una playa y que las personas que hayan estado ahí antes dejen el desastre que han dejado. No se preocupen, vamos a otra playa, vamos a otro lugar, porque yo no hay forma, esa playa, yo ni siquiera voy a decir dónde se encuentra porque es que no vale la pena, porque yo quisiera que duraran por lo menos 10 años sin visitarla a ver si esa playa se recupera. Cientos de huellas de vehículos, o sea, parece que hubo un rally, hay un desastre y una cantidad de basura, es imposible de entenderlo, es que yo no quiero ni que ustedes la vean. esta playa, obviamente, es una playa pública también, pero es un poco más concurrida, esto es Punta Salinas, el extremo final de la península de las calderas, aquí hay una vista espectacular, porque se ven tres provincias, se ve Peravia, en la que estamos, se ve Asua, y se ve Barahona, hacia allá, hacia la sierra Martín García, ven, camina. Me serví un trago de Barceló, Barceló, gran añejo, perfecto para cocteles, esto es, refresco de limón, Barceló, hielo, perfecto para un día de playa, hubiese sido perfecto si, si el día lo hubiésemos aprovechado en la playa anterior, porque en el transcurso del tiempo nos cogió la tarde, aunque, estamos disfrutando de uno de los atardeceres más hermosos de República Dominicana, porque aunque aquella playa me gusta más, los atardeceres desde este extremo de la península son mucho más hermosos, miren como se ve Barahona allá, la sierra allá de Bauruco se ve completa, en días despejados se ve mejor, pero hoy no podemos quejar porque tenemos vista, la realidad es que República Dominicana es un lugar precioso, es un país hermoso, muy privilegiado, no me puedo quejar, me voy a un chapuzón ahora, me voy a un chapuzón porque ahora me siento mejor. La verdad que nosotros vivimos en un país precioso, es un país privilegiado, un país que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra tierra del universo, yo siempre lo digo, el mejor país del mundo por sus condiciones naturales, culturales, históricas sobre todo y geográficas, aquí hay cosas que coinciden en este pedacito de tierra que no se ven en ninguna otra parte del mundo, pero así como nuestro país es maravilloso, nosotros tenemos que aprender a ser maravillosos con él, aprender a cuidar de él, a entender que vivimos en un ecosistema sensible, delicado, equilibrado y que nosotros usualmente tendemos a dañarlo, como dominicanos nos hemos convertido en el enemigo más grande que tiene nuestro medio ambiente y tenemos que corregir eso porque estamos a tiempo, me da mucha pena que no pudimos disfrutar y no le pude mostrar mi playa preferida, pero también es una oportunidad de yo decirle a la gente que mira viejo, si tú vas a la playa y tú te ves un refresco o te tomas una cerveza llévate tu basura a la casa o tírala en un zafacón pero no la dejes en la playa, vamos a aprender a cuidar de lo nuestro, vamos a aprender a respetar el medio ambiente y que mis nietos y los nietos de mis nietos y de tus nietos puedan disfrutar de una república dominicana vasta, verde, abundante como lo estamos haciendo nosotros en este momento, que este es el patrimonio de las próximas generaciones y es nuestro deber cuidar de él. Muchísimas gracias señores por acompañarnos en este episodio, un episodio diferente, yo sé que no era lo que estaban esperando, tampoco yo, pero les pido que por favor nos regalen un like si les gustó la aventura de este día, que nos recomienden con sus amistades y que si tienen alguna playa preferida, por favor, me la digan en los comentarios para yo entonces poder hacer uso de ella porque la mía creo que no la voy a visitar en los próximos años. Un abrazo, esto fue todo por hoy, nos vemos en el camino, que hasta de ser más lindo, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices?